Flores del Deportivo Toluca Fútbol Club En 1958, Momofuku Ando desarrolló en Japón la idea de una sopa de calidad que necesitara los mínimos recursos para alimentar a grandes cantidades de personas. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la que el país nipón quedó devastado, fue así como nació Nisinfuts, cuya máxima es crear alimentos para servir a la sociedad. A partir de este momento, los fideos sabor diablo fabricados en nuestro país, en su única planta ubicada en el Estado de México por Nisinfuts, se convierten en la sopa ideal del Deportivo Toluca Fútbol Club y el Estadio Nemesio 10. Bienvenido Nisinfuts, que el balón ruede a favor del Toluca. Por último, duro descalabro en el infierno. El cuadro de Ricardo Bellino ha podido sumar puntos en el Estadio Nemesio 10. El equipo del Toluca femenil enfrentó a las Amazonas de Tigres en la cancha del Estadio Nemesio 10 dentro de la jornada 5 del Torneo Apertura 2024. Las Diablas tuvieron la primera de peligro en un contragolpe. Melisa Ramos escapó desde el medio campo, controló y condujo el esférico cerca de la entrada al área, tocó para Brenda Walsh, quien estaba ligeramente adelantada. La brasileña empujó el balón a las redes, pero el silbante Figo López invalidó la acción por fuera de lugar. Al minuto 30, Cristina Tenbi recibió un balón en el borde del área que alcanzó a puntear. Michel González llegó un poco tarde a la acción. Se produjo un choque entre las dos futbolistas. El árbitro decidió marcar la pena máxima en contra de las Diablas. Jaqueline Valle cobró de buena manera el penal al engañar a Miriam Aguirre y marcar 0 a 1 en el partido para las Amazonas al 31. La 11 en Escarlata intentó por varios frentes empatar el marcador, pero se topó con una muralla felina. Al minuto 44 llegó 0 a 2 para Tigres en una escapada de la Sudáfrica Nakatlana por la banda derecha. En la segunda parte, envió un centro elevado a segundo palo que de volea remató Jaqueline Valle para dejar sin oportunidad a Miriam Aguirre. En tiempo de reposición, Mariel Román tuvo una oportunidad inmejorable cuando parecía que disparaba de frente a la portería. Una barrida salvadora de la saga felina evitó la caída de su marco. En la segunda parte, una de las acciones más claras fue de Brenda Watch, quien recibió sin marca el balón dentro del área chica casi sin ángulo. Simplemente buscó tocar la pelota con la parte interna, pero se estrelló en el poste. Al 65 nuevamente la brasileña entró al área. Condujo el balón, sacó un disparo cruzado con poca fuerza que atajó Cecilia Santiago. Tres minutos después, Miriam Aguirre hizo una gran atajada, abajo pegada al poste tras el disparo de Cristina Tembi. El 0-3 llegó a los 70 minutos en una gran jugada que culminó Estefani Mayor con un disparo que venció a la guardameta Miriam Aguirre. Al 73, Daniela Gallego se barrió dentro del área derivando a Cristina Tembi. El árbitro no dudó y marcó el penal en contra de las escarlatas. Ya que Lino Valle una vez más engañó a Miriam Aguirre al cobrar el penal para poner el 0-4 y sellar el triplete en su cuenta personal. Al 79, tras el cobro de un balón parado que llegó hasta el segundo palo donde fue rematado por Mari Carmen Reyes para poner el marcador 0-5 en favor de las visitantes. El 0-6 llegó al minuto 89 por conducto de Belém Cruz con un disparo cruzado que pasó entre las manos del arquero de las Diablas. Alineaciones Toluca Miriam Aguirre Michelle González Cintia Peraza Mariel Román Brenda Wach Natalia Gómez Junco Mitzi Ramírez Liliana Rodríguez Natalia Macías Melissa Ramos y Brenda Vega Director técnico Ricardo Vegui Tigre Cecilia Santiago Greta Espinosa Jimena López Alexia Delgado Estefani Mayor La selección mexicana terminó su aventura por los amistosos de la fecha FIFA de septiembre y ahora los jugadores han partido sus respectivos clubes para continuar sumando minutos de cara a la Copa del Mundo. Tal es el caso de los americanistas convocados Henry Martín, Israel Reyes y Luis Malagón. En el caso del guardameta de las águilas Malagón se filtró un video único que no se vio durante la transmisión del partido entre México y Canadá, pero que resultó ser realmente interesante, pues significó un brillante gesto con una fanática de la escuadra tricolor. Todo se dio al finalizar el partido, pues una joven aficionada de México pedía desde las gradas que Malagón se acercara para hacer un intercambio bastante curioso, ya que la fanática quería darle un sombrero al guardameta del Club América y a cambio recibir unos guantes. Cuando Luis Ángel se acercó a la aficionada no tenía sus guantes, pero fue corriendo al vestidor por ellos para dárselos y así recibir a cambio el sombrero mexicano que inmediatamente se puso para lucirlo, y así le hizo el día a la joven fan quien tiene a Malagón como un ídolo, y es que la jovencita es portera. Así lo reveló su madre a la cámara de TUDN, enfatizando que juega fútbol y era guardameta, lo que explicó por qué tanto interés de recibir los guantes con el número uno del actual bicampeón del fútbol mexicano, algo que se volvió viral en redes. América sabe que el refuerzo que contraten debe ser un elemento probado, que tenga las condiciones que se buscan y pueda aportar mucho en la ofensiva, ya que la baja de Julián Quiñones no es fácil de reemplazar, por ello se ha buscado de manera minuciosa durante este tiempo. Sin embargo esta transacción no es sencilla, por lo que la directiva va paso a paso para definir al que será el último refuerzo, ya que han sonado bastantes nombres pero todo indica que ya se tendría listo al que sería la opción buena, un viejo conocido de la Liga MX. Ya ha sonado antes que América estaría buscando a Víctor Dávila, pero la realidad es que nunca ha habido nada oficial durante este largo verano, pero a pocas horas de cerrar el mercado todo parece indicar que ya lo hay, pues así ha trascendido y la afición está ilusionada de que el chileno pueda llegar a Coapa. Sebastián Cáceres no ha tenido su mejor estado físico estos últimos meses, pues las lesiones lo han atacado bastante. En la fecha FIFA volvió a recaer de un tema muscular apenas a los dos minutos de juego, lo que llevó a su salida y ahora todo apunta a que se perderá el clásico nacional. Aunque se tenía previsto que ante Chivas se pudiera contar con la mayoría del plantel, pues no será así, ya que las águilas tienen a Alejandro Sendejas, Igor Lysnovsky, Sebastián Cáceres y Richard Sánchez lesionados, por lo que todo indica que nuevamente habrá que reajustar el once titular. El mercado de fichajes del Club América ha sido mucho más largo y complicado de lo que la afición azul crema esperaba. Tras ganar el bicampeonato de la Liga MX, la directiva prometió mantener la base del equipo, pero las salidas de jugadores importantes y la falta de refuerzos han generado preocupación. A más de tres meses de haber iniciado el torneo, el equipo de Coapa sigue trabajando en cerrar el plantel que necesita André Yardín. Una de las bajas más sensibles ha sido la de Julián Quiñones, quien partió al fútbol de Arabia Saudita por una cifra cercana a los 15 millones de dólares. Inicialmente se apostaba por Brian Rodríguez para ocupar la banda izquierda, pero el uruguayo tiene un perfil muy distinto al de Quiñones. Además, las lesiones en otros jugadores de ataque han complicado aún más los planes del técnico brasileño. Todo apunta a que a menos que ocurra algo inesperado, el Club América está a punto de cerrar la contratación de Víctor Dávila, un atacante chileno que vendría a reforzar el ataque azul crema. Las negociaciones entre el América y el Moscú han avanzado y el costo del fichaje estaría en línea con lo que la directiva estaba dispuesta a invertir para cubrir la salida de Quiñones. Según información de Jonathan Peña, el CSKA de Moscú ha rebajado sus pretensiones económicas por Víctor Dávila y ambos equipos están en la fase final de las negociaciones. El traspaso del chileno al América se estaría cerrando por unos 7.5 millones de dólares, una cifra considerablemente inferior a la que se mencionaba meses atrás. Dávila llevaba tiempo en la mira del equipo azul crema que buscaba un atacante versátil para complementar su ataque. Varios medios mexicanos confirman que la llegada de Víctor Dávila al América es inminente. El chileno volvería al fútbol mexicano después de su paso por el Necaxa y el León, donde fue pieza clave en la conquista de la Conca Champions 2023 con Nicolás Larcamón. Su salida al fútbol ruso fue vista como un paso adelante en su carrera, pero ahora regresará para reforzar a los águilas en este complicado apertura 2024. Miguel Herrera ha sido uno de los entrenadores más controvertidos en la historia reciente del Club América. A pesar de que en ambas etapas al frente de las águilas logró ganar títulos, su estilo de dirigir y su explosiva personalidad generaron división entre los aficionados. Aunque el piojo consiguió grandes éxitos, no todos en la afición americanista estaban contentos con él. Sin embargo, su primera etapa en Coapa terminó de forma inesperada cuando fue llamado para dirigir a la selección mexicana. En 2013, Miguel Herrera secó a uno campeón de la Liga MX al ganar el clausura 2013 en una de las finales más emocionantes en la historia del fútbol mexicano. Este triunfo lo catapultó como candidato para salvar al tri en un momento crítico, cuando la selección estuvo a punto de quedar fuera de la Copa del Mundo Brasil 2014. Un empate entre Estados Unidos y Panamá les dio una última oportunidad y el nombre de Herrera comenzó a sonar con fuerza para asumir el banquillo del tricolor. Aunque muchos creían que Emilio Azcárraga, dueño del Club América, fue quien lo recomendó.